Si quieres que hable de tu arma favorita, solo déjala en un comentario. Cuando hablamos de escopetas, es fácil pensar en modelos como la Benelli M4, la Spaz 12 o la Remington M870. Y aunque todas estas y muchas más son excelentes, hay algunas que sobresalen por su exagerada capacidad de destruir al enemigo con un poder de fuego abismalmente superior, y gracias a los comentarios del video anterior, hoy hablaremos de una de ellas. Así que pónganse en descanso comandos, porque están a punto de ver la historia, características y variantes de la escopeta AA-12. Esta fue creada por el ingeniero y diseñador de armas de fuego estadounidense, Maxwell Atchison, quien nació en San Luis, Missouri en 1930, enlistándose en el cuerpo de marines de los Estados Unidos al terminar la universidad, donde cumplió funciones de instructor de armas de fuego para finalmente ser dado de baja y pasar a trabajar nuevamente como ingeniero, ahora en Hughes Tool Company, una compañía que tiene una historia enorme y bastante curiosa. Fue fundada en 1908 como una cortadora de rodillos para las plataformas de perforación petrolera, pasando por una división aeroespacial, una cervecería, uniéndose a productoras y distribuidoras cinematográficas y de radio, llegando a la fabricación y modificación de armas de fuego, para al final en 1987 fusionarse con Baker International, para así crear Baker Hughes Incorporated, que de nuevo se centró en la perforación de pozos petroleros. Fue dentro de esta compañía que el señor Maxwell crearía algo que dejaría una enorme huella en la historia, un kit de conversión a calibre .22 para el fusil M-16, pero a la par que realizaba esta labor, también se dedicó a diseñar y crear varios prototipos de armas de fuego que lamentablemente jamás llegaron a ver la luz del día. Sin embargo, uno de estos diseños destacó sobre todos los demás, su poderosa escopeta AA-12, siglas que significaban Assault Achison, una escopeta de asalto calibre 12 destinada a disparar completamente en modo automático. Lamentablemente con la tecnología de la época no era posible crear este diseño de manera segura, por lo que su creador decidió vender la patente en 1987, pensando que sería más aprovechada en el futuro. Fue así que Military Police Systems la adquirió y no fue hasta el 2005, 18 años después, que finalmente se pudo perfeccionar su diseño para volverlo funcional, seguro y cómodo, luego de al menos 188 modificaciones a lo largo de la historia, lanzando finalmente esta imponente arma en el año 2006 bajo el mismo nombre, AA-12, pero ahora con su sigla significando Auto Assault. Tristemente, su creador original jamás vio la terminación de su diseño, ya que falleció en el 2003 a la edad de 72 años. Pero más triste es que aún no le hayas dado clic al botón de suscribirse, eso sí es triste. Su versión estándar es simplemente llamada AA-12, y como su nombre lo dice, utiliza el calibre 12 con cargadores extraíbles para su alimentación en vez de un tubo cargador como la mayoría de las escopetas, con 8 rondas de capacidad en un cargador recto, y 20 o 32 rondas con otros 2 cargadores de tambor, pudiendo disparar de manera completamente automática con una cadencia de 350 a 400 rondas por minuto. Quizá no te dé confianza disparar una escopeta con modo de fuego automático porque sientes mucho amor por la autopreservación de tu vida y de tu salud, sobre todo la de tus hombros. Pero créeme que no tienes nada de qué preocuparte. Uno de los principales motivos por los que tardaron tanto en sacarla del modelo prototipo fue porque pues disparar varias rondas calibre 12 de manera automática causaría un retroceso enorme y poca precisión, por lo que para contrarrestarlo fue necesario realizar 3 modificaciones principales en su diseño. El primero fue su peso. Su estructura está mayormente hecha por aleaciones de acero de grado aeroespacial, capaz de autolubricarse y autolimpiarse con el carbón residual tras una detonación. Y todo esto hace que el arma pese 5.2 kilogramos descargada. Para que te des una idea, un fusil AK-47 así como un escopeta Browning M4 pesan 3.8 kilogramos descargada y no son armas que podríamos considerar ligeras o frágiles. El segundo es un resorte con principio de movimiento constante. Debido a que el resorte amortiguador es bastante largo, este no permite que el cerrojo impacte el receptor, manteniendo la energía en el resorte, disipándola hacia el frente con su rebote. Y el tercero es un sistema de recámara bloqueada. Tranquilo, te explico rápido qué es esto. Una recámara bloqueada es aquella que retrasa el movimiento de la apertura de la recámara después de haber realizado un disparo. Este movimiento que estás viendo en pantalla, causando que la liberación del cartucho detonado sea más suave y con menos retroceso. Básicamente y de manera vulgar es como colocarle frenos a la recámara para que ésta se desplace más lentamente desperdiciando la energía del disparo, pero dejándola suficiente para expulsar el cartucho utilizado. Y con todas estas medidas antirretroceso, lograron que esta picadora de carne de 99.1 centímetros de largo fuera presentada al público, puesta a disposición de las fuerzas militares de Estados Unidos y algunos grupos especiales de la policía. Ahora sí, vamos a ver sus variantes. Para empezar y de manera extraoficial, podríamos agregar la AA-12 de segunda generación, la cual se mantiene prácticamente igual, pero con un cambio en su cadencia de fuego, siendo ahora de entre 500 a 600 rondas por minuto. Esta es una mera actualización de la versión anterior y pronto la reemplazará en su totalidad. Posteriormente tenemos la AA-12 CQB, siglas que en español significan combate en espacios cerrados. De igual manera mantiene su funcionamiento y cadencia de la segunda generación, pero en este caso se redujo su tamaño recortando su cañón y... y... y ya. Literalmente solo se lo mocharon y ya. Por lo que el arma conserva todas sus características, pero ahora pesando 5.1 kilogramos y midiendo 87.2 centímetros. Ahora te presento las variantes civiles. La Visi Jaeger AA-12 y la Sol Invictus AA-12. Estas dos las pongo juntas ya que prácticamente son la misma arma. La primera fue diseñada por la empresa Visi Engineering de Tennessee, quien posteriormente vendió los derechos a Sol Invictus Arms de Florida. Este modelo disponible para civiles solo se puede encontrar en Estados Unidos. Posee todas las características de la versión de segunda generación sin la variante CQB, por lo que su tamaño continúa en 99.1 centímetros, pero solo puede ser disparada en modo de fuego semiautomático, debido a que las variantes automáticas están restringidas únicamente para las Fuerzas Armadas, siendo vendida más que nada con su cargador de 20 rondas. Pero nada te impide colocarle un cargador recto de 8 rondas o uno de tambor de 32 rondas de la AA-12 original. Y esto sería todo por el video de hoy, espero que te haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Si quieres que hablemos de tu arma favorita, es tan fácil como dejarla también en la caja de comentarios. La más solicitada o votada con likes será la siguiente. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas algunos memes bélicos y fotos de perritos, y mi canal de Twitch, donde me encanta jugar cosas en máxima dificultad. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar directamente al canal, da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. ¡Suscríbete al canal!